Nos encontramos en el Complejo Termal de Chajarí, junto a la Directora de Turismo, Silvina Piana. Hola Silvina, ¿cómo estás? ¿Nos podrías contar un poco más sobre este hermoso complejo? ¿Cuántas piletas tienen? ¿La temperatura? ¿En las que varían? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que es un hermoso complejo de 42 hectáreas. Está ubicado sobre la Autovía Nacional Nº 14, José Gervasio Artigas. Es un complejo que cuenta con 7 piscinas de variadas temperaturas que oscilan entre los 32 y los 39 grados de temperatura. Este agua termal, con propiedades muy beneficiosas para la salud, se obtienen de un pozo de una profundidad de 811 metros, de donde obtenemos agua surgente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no necesitamos una bomba como para extraerla, ni calentar el agua, sino que esa temperatura, que en boca de pozo sale a unos 40, 41 grados, se obtiene desde los 811 metros de profundidad, con las características que son muy beneficiosas, como te decía, para la salud. Son bicarbonatadas, de mineralización importante. Entonces, todo esto lo que hace es beneficiar al organismo y a la vez propiciar que nosotros, tanto en un día como hoy de agosto, como en un día de verano, porque este complejo está abierto todo el año, en estos días de 8 a 22 horas podamos disfrutar de estas aguas termales. Sí, hemos visto que hay varias piletas techadas también, por lo cual a las personas que por ahí somos un poco más friolentas, no nos impide meternos al agua. Pero, ¿en qué época es en la que los turistas prefieren venir a este complejo? Perfecto. En todo el año. La verdad es que los turistas tenemos para todos los gustos, porque, como vos bien lo decís, las piscinas techadas se aprovechan mucho en invierno, una piscina con hidrojet que está techada, y a la vez una piscina semiolímpica, en la cual se pueden practicar deportes como natación, por ejemplo. Entonces, las personas que gustan más del complejo termal en invierno, bueno, lo disfrutan a pleno. Y hay otras personas que son por ahí gente que viene a tomar sol, a disfrutar del verano, también lo puede realizar, porque, como te decía, estamos con un complejo termal abierto todo el año. Qué bueno. ¿Y cuáles son tus expectativas para la próxima temporada, el verano que se viene? Bueno, las expectativas, por supuesto, siempre son altas, porque estuvimos trabajando muchísimo en la difusión, en lo que tiene que ver con promociones, ¿no? Nosotros realizamos algunas promociones por ahí de dos por uno, que ha movilizado mucha gente y han podido conocer este complejo termal. Como te decía, el complejo es muy amplio, con 42 hectáreas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sector que es un sector de camping, para quienes tienen motorhome o casas rodantes conocidas así, pueden utilizarlo porque tenemos un complejo importante en este sentido, con un lugar con mucha sombra para quienes acampan, un lugar que también tiene su propio cuerpo de sanitarios, ese sector con iluminación, con toma corriente, es decir, bien adaptado con asadores. Y otro sector también de recorrido, que referencia a una reserva natural de una hectárea y media aproximadamente, en la cual contamos con dos senderos, un sendero A y un sendero B, tanto para recorridos cortos como para recorridos largos, donde se puede apreciar mucho la naturaleza, las especies que tenemos en nuestra zona. No, no.